Ya, amigos, te lo siguen contando, Juanito, el bonito de Gonzalo Chiquita. Juanito Chiquita 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 Tengo una diversificación, ella me permite la vida, y el camino de la vida, no me canso de ir a verte. Tengo una diversificación, ella me permite la vida, y el camino de la vida, no me canso de ir a verte. Tengo una diversificación, ella me permite la vida, y el camino de la vida, no me canso de ir a verte.